Desde que te fuiste Te veo en todos lados Tu voz inspecciona Mi oso y mi trabajo En casa tu nada Me recibe con besos Y en la cama me abraza Tu ausencia y hace arder mi piel Y duermo amando El álbum de fotos Despierto y tu perfume Emana de mis poros Me ducho con recuerdos Visto a tu moda Y así todos los días Ya estoy cansado de tanta joda Y se repite la historia No sales de mi memoria Mi mente hoy se alimenta Solo del pasado Sabe que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita bruja Que mi corazón estruja Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Quiero olvidarte Pero tu recuerdo Está bien cimentado Es como querer hacer bueno A un ser humano Como intentar acariciar sin manos O asegurar que el presidente De los USA No ha matado Desatorníllate De mi cerebro Ya me estás haciendo Perfecto el sufrimiento Sin querer te nombro Tú me has maldecido No te culpo Pues por aún amarte Me maldigo yo mismo Y se repite la historia No sales de mi memoria Mi mente hoy se alimenta Solo del pasado Sabe que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita bruja Que mi corazón estrujas Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Y se repite la historia Maldita bruja Que mi corazón estrujas Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Desde que te fuiste Te veo en todos lados ¿Será que estoy loco O aún enamorado?